Trabajo en transportes Highland desde 2006 y claro, mi vida laboral empezó en ese oficio del transporte en 1993, llevando distintas marcas, camiones de distintos tonelajes en ruta nacional y ruta internacional. Sobre la columna de dirección y haciéndolo con el pie, pues claro, ayuda sí que facilita, según el tamaño y la altura del conductor, un mejor ajuste para que la posición de conducción sea más cómoda y más llevadera para hacer el horario que toca hacer. Es una cabina muy cómoda, con muchas facilidades, con muchos cajones para almacenar, digamos, ropa, cosas que todo chofer lleva encima para hacer un viaje nacional o internacional. En la cabina te puedes buscar las cosas o cambiarte de ropa o hacerte la cama para dormir en mejoras condiciones que en otras cabinas más pequeñas o que no tenga el piso llano. Pues sobre la nueva iluminación de led se nota una mejoría bastante y haciendo una ruta de noche, pues ayuda mucho en la visibilidad y, claro, que es mucho superior. Llevando ya 48.000 kilómetros recorridos con ese modelo, puedo decir que es una cabina cómoda. Yo personalmente me siento seguro la nueva generación de Renault Trucks. La Biblia de la Cámara 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 de la